Bueno, esta canción me trae todas las sensaciones porque me ha abierto el musical que es el pop, pero sí jugar con un montón de otros sonidos, con otro dembow, con un artista como A-Challenge, el featuring. Estamos todas re locas. Lo mejor del video para Mau y Ricky que nos convocaron fue tipo esto. Ninguna es una personalidad que se inventa para ser un artista. Karol, de energía, entonces éramos las cuatro como un tegar y eso es lo que se muestra en mi mala. Se enamoraron de mí, eso está claro, pero yo no podía. Con un artista está creciendo y haciendo cosas. Nunca esperás tener ese tipo de oportunidades. Era un disco súper independiente y donde yo recién estaba comenzando y sin embargo él y fui opening de un show muy importante de él. Y ahí ya es otra liga, subirte al escenario, encontrarte micrófono y con un Ricky Martin obviamente te cambia la vida. Eddie Perry que me invitó a hacer el opening de los dos, muy espectacular. Y todo lo que me va pasando siempre es de mucha alegría y de mucha generosidad de otros, que no es un detalle menor. Mis discos anteriores, bueno, A Bailar fue el primero y es un disco súper muy natural y lo tengo aquí tatuado. Porque es un disco que habla de dónde vengo, de dónde crezco. Le di cuenta que tenía canciones sueltas, tenía ideas, pero no tenía un rumbo. Con todas las diferencias que tenemos los argentinos, porque hablamos distinto, porque nos manejamos de otras maneras. Ser, porque la gente lo puede tomar. Por ejemplo, blabas eso. Claro, pero es importante, es interesante. Hoy hay un momento de la música latina femenina muy fuerte. Me impacta aún hoy que sigan acompañándome en cualquier paso que dé, en cualquier proyecto nuevo, en cualquier desafío, algo que en puro apoyo siguen ahí, sea cual sea, Argentina, de un director que se llama Gonzalo Tobal Judicial. La película cuenta qué le sucede en la intimidad a una familia y a una chica de 20 años. Y me generó mucho impacto porque uno es muy autoexigente con uno. Y yo cada vez que me miro en algo de actuación, pienso en la actuación. Antes capaz estaba en la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.